Y cuando llegaste Y cuando te quise Hazme subir para respirar El oxígeno líquido en tus labios Quiero dormir para... Seré la luz de la casa que acompañe La canción que cantas y no te ve nadie Como un verano de co... No me di cuenta y te perdí Fuiste el mundo que no conocí No me di cuenta y te perdí Es que yo no quiero pasar por tu vida como las modas No se asuste señorita, nadie le ha hablado de... Just to say hello by the garden lights You won't wanna say no My body shines so brightly In perfect color you will find inside of me Yeah Flying to the moon, carloj amor Que tú me das, caes sobre mí El sol se acerca Somos aire, somos fuego Jugando hoy en medio de esta habitación Es un sentimiento que viaja por el tiempo Se mete a nuestros... Y sin embargo Se me dilatan las pupilas al verte Se me corta el aire si te tengo enfrente Solo pi... Creo, creo, creo en mí Yo contigo, tú conmigo Yo pegué a un lito al cielo Son los fuertes y estamos los dos Para en irse el mundo entero Yo contigo, tú conmigo Le daré la vuelta al cuento Venía tanto que haces Tantas cosas que contaste Venía tanto amor Guardado para ti Ya se acabó, no lo haré jamás No voy a llorar Ya se acabó, no lo haré jamás No voy a llorar No voy a llorar No voy a llorar El que invierte en conflictivo El que invierte en conflictivo Las cosas del querer Que eres tú quien me revuelve, que eres tú quien me enamora Tú quien me convierte en la mejor persona Cause your love, your love is all that we get is born And when you come But you wait, don't be in love for the past But you wait, don't be in love for the past But you wait, don't be in love for the past Cierra la puerta, ven y siéntate cerca Que tus ojos me cuentan que te han visto llorar Llena dos copas de recuerdos, de historias Que tus manos han tiemblan si me escuchan hablar Tu cuidad Iliak ianen, alabak, corrupuzetan ima Iliak ianen, alabak, corrupuzetan ima Iliak ianen, alabak, corrupuzetan ima Cuando se te pase la emoción Ya se te puede parecer demasiado Me muero por besarte Dormirme en tu boca Me muero por decirte Que el mundo se equivoca Que se equivoca I've fallen for that one So why is my girl in your bed? You're like a brother But I want May no one break down my soul Shut a glass on the floor The murder heart on I've gone I'm stronger enough to hold on I will live without a macho Amor y loco Cuerpos de gloria Grandes historias Queremos más Queremos más Voy a cruzar sin mirar Todas las calles Voy a vivir por tu amor A pelear por tu amor Y nunca estará Perdida Sin vida Si al fin te perdí Sola en el silencio Me siento Te extraño Te siento Y hubo tanto amor Que no queda nada Y ahora mírate No, 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 no No puedes ver bien la luz Cuando todas las historias se acaban Y ya solo quedas tú Es como un salto en un volcán Una ventisca que no puedes parar Como bañarte en un glaciar Te deja helado Amor Amor Aún podemos cruzar la tormenta Reinventar Fuimos el aire Fuimos el viento Como la tormenta Tú y yo Fuimos grandes Que hay algo en ti Que no van a quitarme Soy mujer No pertenezco a nadie No tengo cielo Hay que mirar No encuentro calma Ni ansiedad Y aún sigo aquí Indomable Imparable Me salvé de ti Ya no es tarde Y aquí Al fin Hoy de nuevo soy dueño Tengo, tengo miedo al despertar Que la vida en un segundo se va No te detengas Mira pa' arriba Por tenerte Por querer quererte Dejé de lado todo lo que sentía Me he abandonado Con gritos por el cielo Como el sol Como el mar He dejado ser la mujer que inventé Voy a dar una espalda A vivir sin creer Tell me who is loving you Like I used to do Nunca más Voy a rendirme jamás Me esconderé del sol Me esconderé del sol Hoy siento que soy yo Todo tiene su sentido Y encuentro conmigo y encuentro conmigo todo Mírame Con la estrella Volar a mis pies Vuelvo a casa Perdida otra vez ¿Por qué no sé dejar de adorarte Piensa en mí? Hoy te veo Hoy te veo y aunque lo intente no se me olvida Que eras tú el que no creía en las despedidas Y sigo siendo Oh, 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 listen to me Oh, 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 listen to me Oh, 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 listen to me 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 Es tu culpa si bailando Tú me enamoras Que parezcan donde se ¿Dónde está mi lugar? Me quiero arriesgar Aunque duela me voy Y sin miedo, ya no hay vuelta atrás, hoy quiero empezar Así Dios con él, lo quiso oír, no temas al amor, te entiendo